¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vengan! ¡Tongan el hombro! ¡Tongan el hombro! ¡Tongan el hombro! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Votar! 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 ¡Palso! ¡Votar! 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 ¡Vot Y de verdad, de verdad Oye, ahora vamos a bailar otro mundo Aquí hay uno solo Vamos a bailar otro mundo Vamos a bailar otro mundo ahora Me juro A la canción Todo el mundo En fila, en fila Prepárate Acúñate En véate Un, dos, tres, tres En la llave A la bola de aquí A la bola de allá Y la cara de la mano Y la cara de allá ¡Salta! 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 ¡Ven! 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 A la bola de aquí A la bola de allá Y la cara de la mano De verdad ¡Salta! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!